¿Qué tal, Pedro? ¿Te gustó el video? Sí, buenazo. ¡Buenazo! Sí, los neozelandeses son unos capos. Los neozelandeses, los australianos, son unos capos. Sí, pues, son de otro planeta. De otro planeta. En las políticas públicas son así, realmente otro planeta. Hacen cosas bien, bien interesantes siempre. Bueno, vamos a los temas del día. En tu posición sobre la revocatoria a Susana Villarán, ¿cuál es? Negativa. Negativa. Este, yo creo que... ¿Negativa en qué sentido? No debería haber revocatoria. No debería haber revocatoria. Pero, en general, creo que es un instrumento desastroso. Así. Creo que la venta de la revocatoria es bien falaz. O sea, por principio, ¿tú crees que no debería haber este mecanismo de consulta popular? Acá no tenemos partidos y, por tanto, no tenemos democracia. Sin instituciones, la gente puede saber qué quiere, pero la sociedad no consigue, en realidad, en ninguna parte, ni en Nueva Zelanda. No tenemos democracia, es una frase fuerte. Muy gruesa. Pero yo creo que es así. La democracia requiere de partidos. Requiere de instituciones. ¿Por qué? Porque las personas tú y yo podemos saber qué queremos. A ti te gusta tener a tu vallejo acá, te gusta vestirte de cierta manera, comer ciertas cosas, vivir en ciertos sitios, hacer otras cosas más importantes. Te molesta a mi don Ramón. No, como a todo el mundo, ¿no? Yo me visto de mi manera, etc. Pero eso que te dicen que la sociedad prefiere, que la sociedad quiere, lo que dice la teoría de la ciencia política y de la elección pública, que es la intromisión de los economistas en la ciencia política, es que no hay tal cosa como que la sociedad quiere. Que las instituciones al final deciden. Entonces, sin instituciones no decides rumbos. Uno. Y dos, para conseguir avanzar requieres vencer esta lógica que hay, por ejemplo, en la parada. A algunas personas no les interesaba mudarse. ¿Por qué? Porque eran minoristas. A algunas personas no les interesaba mudarse. ¿Por qué? Porque pensaban que el aumento del precio de la tierra ahí los tenía que beneficiar. Vienen de una lógica en que yo invado, soy posesionario y me dan título. Ya vivo acá hace tiempo, invadí, ¿no? Ya trabajo acá hace tiempo y invadí. ¿Por qué no soy dueño y por qué el aumento del precio de la tierra, que podría ser que se venda parecido a lo que se vende en Gamarra, no me beneficia a mí? Pero a la sociedad le conviene que te traslades a Santanita. Se acabó el problema de salubridad. Puede haber realmente un mercado mayorista. No tienes que pasar solo la parada, sino todos los demás mayoristas de Lima. Empiezas a darle precios a las mamachas que están en el Valle del Mantaro, por ejemplo. La sociedad gana muchísimo con un buen mercado mayorista. Para vencer ese problema que se llama de acción colectiva, también requieres instituciones. Entonces, si no tienes ni siquiera una democracia representativa realmente, ¿a quién se le ocurrió pasar una democracia participativa? Todos sabemos la respuesta. A Fujimori, porque quería destruir la democracia. ¿Chávez no te anda haciendo referendos todo el día? Sí, claro. Porque es la mejor forma de dar la apariencia de democracia. Todos estos regímenes autocráticos lo que hacen es siempre debilitar a la institución. La revocatoria y la vacancia son dos instrumentos de esa misma lógica. Entonces, ¿qué te dicen acá? Te dicen, no pues, yo tengo derecho de vacar a alguien porque es inmoral. Yo tengo derecho de revocar a alguien porque su gestión no funciona. ¿Tú sabes lo que es eso en provincias? Es un escándalo. El alcalde distrital al día siguiente... El cuyo va a haber otra, ¿no? Al día siguiente lo quieren revocar. ¿Quién? Los otros 15 que quedaron desde el 20% hacia abajo, que se juntan contra el que sacó 22%, lo quieren sacar a patadas. Ese instrumento es una locura. Punto número uno. Punto número dos. ¿La gestión de Susana es realmente tan mala? Yo creo que no. Yo creo que tomar la decisión política de pasarte a Santanita, que Castañeda no tomó y dejó durante dos años un mercado vacío y le renunciaron a un directorio de lujo, donde está Hernando Sillonis, Carlos Amat, Javier Escobal y algunas otras personas. La vez pasada en Twitter, Gustavo Faverón creo que descubrió en Arquif, que es esta web de noticias y cosas antiguas, un anuncio de Velasco Alvarado para desalojar la parada. Bueno, tiene 40 años el intento de irte a un mercado más razonable. Fujimori bloqueó a Belmond, por ejemplo. Y en el tema del transporte lo mismo. Estas empresas Cascarón eran un escándalo. O sea, yo tenía el acceso a Lima que me daba la ruta, ganaba la ruta y después me buscaba a los dueños de los buses y los metía debajo de mi paraguas y mi paraguas les cobraba una renta. Les decía, miren, pasen por caja, ustedes van a ganar poquito, yo gano un montón porque soy amigo del que sea en el municipio que me ha dado la ruta. Y está yendo un esquema de empresas. Yo creo que hay cosas siempre que se pueden mejorar y desde el Consejo siempre hemos tratado de empujar hacia mejoras de políticas públicas. Pero estas dos cosas se tienen que reconocer. Y en el tema ético lo mismo. Hay dos regidores de Fuerza Social que han sacado justo en la sesión accidentada del martes pasado, accidentada por lo que yo hice en realidad. ¿Y qué pasó? Yo leí casi unas notas muy chiquitas, pero parece que te fuiste de boca. Completamente. Ya me disculpé y aprovecho para hacerlo de nuevo. ¿Le mentaste la madre a alguien? A nadie en particular, pero sí dije un montón de lisura. O sea, estaba fuera del lugar. Y lo estaba por... Pasa, pasa. Y las cosas pasan. Y lo estaba por una razón, Pedro. Era la primera sesión de Consejo. Después de que habían muerto cuatro personas, se habían herido decenas de personas, se habían saqueado cosas, lo primero que tenía que pasar, después de que Susana, como lo hizo, admitió su error y asumió la voluntad política, es que debió renunciar Gabriel Prado. El gerente de seguridad ciudadana decir hasta acá llega la cosa, me voy a mi casa. Él debió decirle que el jueves no se interviniera, porque era obvio que iba a haber una intervención fallida. No estaban resguardando a la gente en gamarra, estaban metiéndose en un embudo del cual no se podía salir, etc. A mí me llamaba gente de seguridad en la mañana de ese día, me decía, por favor, llámala, dame su teléfono, esto es una locura. Uno. Dos, estábamos discutiendo si se le autorizó el viaje o no se le autorizó el viaje, que sí se le autorizó el viaje, pero el punto no es ese, no debió viajar. ¿Cómo viajas cuando estás organizando una cosa así? De acuerdo. Y en el Congreso un despistado congresista que la quiere chancar diciendo que no se le autorizó. Claro que se le autorizó, pero ese no es el punto. Después estábamos escuchando a Guise que hablando de las jabas, en una presentación de 61 filminas, a Prado hablando de que se había ganado la guerra de la parada, pero se había perdido una batalla. O sea, ¿de verdad es tan bueno en temas de seguridad o simplemente un consultor de una ONG que de pronto está ahí porque gozaba de la confianza de Susana? Yo creo que lo segundo. Y se probó en la intervención. A mí la verdad es que me da vergüenza. Lo que yo sentía es que éramos unos indolentes, que éramos unos irresponsables y que estábamos en un universo paralelo. Y estallaste. O sea, yo sentía, yo escuchaba eso y decía eso. Yo creo, como PPC, que nosotros también debimos pedir disculpas porque pudimos hacer más en vez de estar discutiendo estupideces a veces en el Consejo, centrarnos en las cinco cosas grandes. La parada, el transporte, la promoción de inversión y dos cosas más. La beneficencia de Lima, por ejemplo. Y no estar de baja policía, no se hizo, no se hizo. Esas cosas no deberían discutirse. Entonces, cuando encima de todo esto ni siquiera se nos quiere dejar hablar, no se nos quiere dejar acumular tiempo como es práctica parlamentaria y está en el reglamento, me pareció fuera de lugar. Y la verdad es que hice mal. Ya, pero ahí... Yo lo reconozco. Ahí, ¿quién manejaba la decisión? Eduardo Segarra. Susana se había ido. Susana tenía que ir al Congreso, pero tres cuartos de la vez después. Ya. Ella muchas veces se va cuando hay temas calientes, digamos. Y no creo que debió hacerlo. Este era un momento en el cual había que estar ahí. Debió ser una sesión extraordinaria. Eduardo en algún momento dijo, señores, no tenemos mucho tiempo para hablar de esto porque es una sesión larga. ¿Qué sesión larga? ¿Va a estar aprobando escaleras que son importantísimas para los limeños? Hazlo en una sesión aparte. Pero la sesión sobre el tema puede durar lo que sea, pero tiene que durar lo que sea. ¿Por qué? Y si se les va a criticar, tienen que admitir críticas. Y les va a caer, como dicen los ingleses, huevo en la cara, ese día es el día en que te va a caer huevo en la cara. ¿Por qué se pierde ese sentido de la realidad, de ese sentido común? Porque lo que tú cuentas, a mí me parece lógico, sensato, es lo que te dicta el sentido común. Andan viendo fantasmas. En el PPC hay gente que quiere revocarla, pero esa no es la posición del partido. Y los líderes del partido, algunos han apresado en contra de la revocatoria. Lucho Bedoya, Luis Bedoya Ríez, por lo pronto, Luz de Flores, por el otro lado. Mi posición sobre la revocatoria no es una posición sostenida. Entonces, ¿qué me van a decir a mí? Que estamos haciendo un fuego, una actuación, una pantomima. Perdí los papeles. Está mal, lo reconozco, ya me disculpé, lo haré cuando haga falta de nuevo. Pero eso es. ¿Qué me van a decir a mí? Como me han dicho alguna vez en el consejo, a todos nos han dicho narcotraficantes. Porque Lourdes cometió un error al aliarse con Cataño, un error del cual yo le advertí que no cometiera. Y acá lo comentaste, vemos este, Juan. En su momento. En su momento. Y se lo dije a ella en privado y le dije a otras personas que integraron ese directorio, se van a embarrar, esto es una locura, este señor es un narcotraficante. Entonces, así no son las cosas. Entonces, por donde se le mire, dices tú, la revocatoria no tiene... Mira, lo que más les convenía ese día es comerse la píldora amarga y al día siguiente salía en la prensa y se acababa el tema. No que vamos a estar hablando de este tema 20 días más. Porque no fueron tolerantes, porque no fueron democráticos, mi opinión. ¿Esa es tu principal crítica a la gestión de Susana Vial? No, después hay... Ya lo has comentado antes. Hay N críticas sobre aspectos puntuales, ¿no? Por ejemplo, en Santanita. En Santanita lo que se debió hacer y el equipo de Sionis tampoco lo pudo hacer es contratar a un operador en un concurso público internacional y que venga y te meta el dinero que hay que meter, que termine de construir Santanita y que lo opere. ¿Cómo guise que va a operar Santanita como lo podría operar la empresa que opera o la institución, la entidad que opera los mercados de, porque algunas son públicas, de Sao Paulo, París, Madrid, Barcelona. A esos lugares han llevado la gestión de Sionis a funcionarios, a dirigentes del mercado mayorista de la parada, saben perfectamente lo que va a pasar y la mayoría están de acuerdo. Algunos de ellos ya no dialogaban con Guiseque y fueron a hablar con el regidor Ibañez en mucha mayor medida y conmigo en la menor medida a decirnos oye, ¿qué está pasando? ¿qué va a pasar? O nos mudamos todos o no se muda nadie. ¿Cuándo va a pasar? El 5 de octubre se sacó una resolución de la municipalidad diciendo que era zona rígida a los alrededores de Santanita. ¿Para qué anuncias lo que vas a hacer? El día en que vas a intervenir cuando vas a comprar tu peruano ya viste a los policías en la parada ya sabes que algo va a pasar y encuentras una ley una cosa que dice es zona rígida pero no lo haces con 22 días de anticipación no puede ser tan mongo. Entonces, hay una serie de cosas en promoción de inversión privada reconozco que han hecho cosas importantes pero las han podido hacer mejor y lamentablemente no quieren oír. No quieren oír. Esa crítica es, ya te la he escuchado, a lo menos. No quieren oír a su mismo equipo de gestión. Ahí en la gestión de la municipalidad hay gente competente, no los quieren oír. Entre los adulones de Susana y esta gente sesgada que anda pensando en pajaritos, Marx escribió el Capital en 1848, en 1867 habían trapeado el piso con Marx los austríacos. Que estos señores 140 años después sigan diciendo las mismas babas es culpa de ellos que son unos ignorantes. ¿Quiénes son los competentes y quiénes son los incompetentes en el entorno de Susana Villarán? Dependen los temas, pero el gerente por ejemplo es una persona ejecutiva competente que creo que es capaz de identificarla con José Miguel Castro. Muy amigo José Miguel Castro es un compañero de mi maestría Rafa Ugaz que trabaja en Vectel una de las compañías de ingeniería más grandes del mundo. Rafa Ugaz debería ser parte de este proceso concursado y que gane y Vectel ganaría. ¿Quién te va a hacer mejor cualquier insolución de ingeniería que tenga que ver con infraestructura o con cualquier tema en Lima que Vectel? Porque Vectel no está. Tú sabes que en la obra que propuso Oderbrecht había un competidor era ferrovial pero tú sabes que los pobres españoles como están ahora no pudo poner una fianza a tanto asistente. Y Faro el fondo de Alfredo siguió y Cosapi le dijeron ya tranquilo tú pongas los ingenieros y tu capacidad y yo pongo la fianza y al final no les dio el tiempo. Yo dije hace meses Lima si quiere competencia tiene que pagar estudios de demanda y Lima si quiere competencia tiene que tener un diálogo fluido con los bancos de inversión. ¿Qué diálogo fluido van a tener con la gente que tienen el equipo de promoción de inversión privada? Es un equipo bien débil que tiene el síndrome de proinversión. Ellos creen que ellos pueden diseñar como los bancos. Ahora la gente de Susana Villarán su entorno político que están ahí en la municipalidad se acerca a la oposición para conversar para recoger ideas o sea se te acercan a ti se acercan a Fernan Altuve u otros. Yo me acerco consistentemente tú a ellos no ellos a ti pero claro el diálogo puede ir y va a través del portavoz que es Edgardo del Pomar pero también ya te pones pues a hablar y bueno y el PPC cómo es acaso nosotros trabajamos de manera coherente consistente no en realidad no como deberíamos entonces ahí de nuevo vamos al problema somos un partido político como Dios manda no pues hay mucha gente muy hábil hay un ingeniero el ingeniero Carrillo en el PPC que trabajó en todo el tema de transporte que yo sepa nunca han oído en la gestión Juan Tapia sí porque son amigos se conocen en el tema de Costa Verde por ejemplo Subiate y Fernández Dávila que son del PPC pocas personas saben más del diseño de costas verdes en el mundo que ellos Augusto Ortiz de Ceballos no habla con ellos porque cree que están equivocados y se acabó el asunto entonces los tratamos de juntar con Susana y Augusto Ortiz de Ceballos ¿qué rol cumple en la municipalidad? bueno ya no tan directo supuestamente pero el diseño de la solución de políticas públicas de Costa Verde es de él y está equivocado es un diseño que dice no deberías pegar al 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 acantilado este ningún tipo de intervención sea de de edificios de departamentos de edificios de oficinas como hacer el Hayak porque ya le ganaron judicialmente a Lima este que al revés Subiate y Fernández David te dicen no eso deberías hacer hay 11 lugares de la Costa Verde en que podría haber inversión privada pegada al acantilado que proyectaría sobre la playa vía todo el año tú que has viajado mucho te imaginas algún tipo de las playas de Europa en la que no hay nada pegado al cerro todas tienen todas tienen algo claro y la inclusión supuesta es que la gente puede acceder a la playa perfecto entonces que dicen ellos haz espigones haz luz que va a ser Susana haz escaleras que va a ser Susana pon transporte que al comienzo dijeron que no pero era evidente que tenían que poner transporte pero es totalmente diferente y se va a ver en 5 años se va a ver enfrente del Hayak que hay vida que hay señoras que ponen sus puestitos temporales que después la gente puede acceder a la playa pero que la Costa Verde va a respirar tipo Brasil tipo Brasil tipo Marbella tipo donde tú quieras entonces ¿por qué alguien te dice una cosa así que es tan gratuita y es tan obvio que está mal los techos de los edificios que ellos diseñaron Subiati Fernández Dávila van en pendiente de manera que una persona pasando por el malecón por arriba puede verla rompiente ¿qué más inclusivo puede ser? ¿por qué lo descartan de plano con una paparruchada así? yo no soy un arquitecto pero yo he ido al debate que sostuvieron las personas que he mencionado y lo destrozaron eran personas el plan de la Costa Verde de Lima que está costeado que está dibujado todo que están hechos todos los mapas de autocad y todo lo hicieron ellos y el que tenía cuatro dibujitos y claro su gran capacidad para pensar para visionar pero no es serio mi pregunta final Pablo porque el tiempo lamentablemente nos ha ganado interesantísima esta conversa la verdad que escuchar a Pablo de acá provoca que tú dices que es un cargo mucho más ejecutivo este no sé o en la municipalidad de Lima o en el poder ejecutivo pero en fin ¿qué crees tú que va a pasar ¿cuándo han puesto la fecha? 17 de marzo 13 de marzo 17 de marzo mira ya empezó a pasar la agenda del consejo del martes ya tenía un montón de obritas lo que van a empezar a hacer es hacer y hacer y hacer y hacer obritas para mí la gran duda es vamos a seguir trabajando y creo que la revocatoria va a girar alrededor de este tema vamos a seguir trabajando en serio con la reforma del transporte sí o no la reforma del transporte hay mucha gente que no lo sabe yo trabajo en una empresa de asesoría financiera y tengo un conflicto de interés al discutir por ejemplo las bases de la licitación porque asesoramos a una empresa que está proveyendo buses a transportistas están comprando ya decenas de buses se van a financiar a los transportistas a 3, 4, 5 años sin inicial va a haber una revolución buses de 12 metros a gas empresas de transporte serios rutas licitadas por 10 años con con frecuencias entonces tu bus no se puede pegar al otro que se van a estar viendo en un tablero con gps buses que tienen sistemas electrónicos que le dicen al final del día la gente mantenimiento dobló mal frenó mal dobló muy tarde dobló muy temprano graña interbank ya presentaron un sistema integrado de cobro en el cual tú subes al bus y te cobra una tarjeta que además puedes usar para cualquier cosa una tarjeta de débito digamos entonces vas a bancarizar a decenas de miles de personas se ha acabado esta tontería de la cola gente en canabal comprando su tarjetita en metropolitano en 1500 puntos de venta puedes comprar tu tarjeta y cargarla entonces eso es una revolución y eso se está haciendo y los transportistas están con la reforma entonces es bien importante que esa reforma siga y lo que podría pasar pues sería el desastre que esta revocatoria la pare la morigera y yo creo que no porque es bien claro que la gestión ha entendido que de esa reforma depende el bienestar de los limeños y el futuro político de esta gestión bien Pablo interesantísima esta conversa contigo la verdad que da gusto conversar contigo o por lo menos escucharte o sea dar un par de preguntas y escucharte que importante es escuchar a alguien que ha entrado a la política y mantiene su sentido común intacto no contaminado que eso es lo que lamentablemente ocurre con la mayoría de políticos en este país que son desastrosos hoy día en twitter Alejandro Toledo ha propuesto a Guido Lombardi como defensor del pueblo que te parece a ti Guido me parece un buen pata y me parece que como para el puesto dentro del congreso a tratar de hacer las cosas diferentes y como que lo ahuevo digamos un poco la política peruana si yo creo que sería una persona interesante interesante a mi también me pareció interesante la propuesta bueno Pablo muchísimas gracias por tu presencia a ustedes sorry por el equívoco que hubo en la mañana se vino a las nueve en la mañana que hubo en la mañana Gracias.